Saludos amigos de En Tiempo Noticias, mi nombre es Raúl Hernández Luna y este es el corte informativo acerca de las noticias más relevantes que acontecen a nivel nacional e internacional. El delegado federal de Veracruz, Alejandro, renunció a su cargo después de que unos audios se presentaran en donde lo inculpan de usar programas sociales federales para poder apoyar la candidatura del gobernador del estado de Veracruz, Héctor Landa. La diputada local, Rebeca Peralta, considera que de aprobarse las reformas a la Ley General de Salud, así como al Código Penal Federal, se disminuiría la sobrepoblación que existe en los penales de la Ciudad de México ante la legalización de la marihuana. La miseria persiste en Venezuela, todo esto debido a la crisis alimentaria en la cual se encuentra inmersa el país, el gobierno de Nicolás Maduro, lo cual ha obligado a las personas a poder buscar desesperadamente la comida hasta en contenedores de basura. En terapia de esto hay mucha más información que acontece a nivel nacional e internacional a través de nuestro portal www.entiempocomunicaciones.com